Y la presidenta de la Asamblea Nacional decidió suspender el contrato de publicidad para el legislativo y solicitó a Contraloría que lo audite. Tras la polémica causada por la adjudicación de dos contratos que suman más de medio millón de dólares para la campaña de publicidad institucional de la Asamblea Nacional, la titular del legislativo, Elizabeth Cabezas, emitió un boletín en el que señala que ha dispuesto suspender de inmediato la pauta en medios de la mencionada campaña hasta que el tema quede totalmente aclarado. Hay que hacer la investigación respectiva si es que se cumplieron a detalle todos los pasos que corresponde a través de la contratación pública. Uno de los cuestionamientos a la adjudicación de estos contratos es que la beneficiaria sería Jenny Silva, ex colaboradora de despacho de la presidente del Parlamento, Elizabeth Cabezas. Carolina Jaramillo, directora de comunicación de la Asamblea, dijo que los medios legislativos no se podían encargar de la producción de estos spots publicitarios. No cuentan con todo el aparataje técnico, yo no cuento en la Secretaría de Comunicación con actores profesionales, no cuento por ejemplo con equipos técnicos para grabar en el mar, en cuestiones así. Desde la oposición se cuestionó la adjudicación de estos contratos pues la Asamblea Nacional cuenta con medios de comunicación legislativos como radio y televisión. La comunicación de la Asamblea Nacional no es para la presidenta o el presidente que esté sentado hoy al mando, es para toda la Asamblea. Y si usted puede ver cuál ha sido el tema de la comunicación que se pagó, es netamente para la imagen de la presidenta de la Asamblea. Si hay equipos administrativos, si hay equipos de comunicación, tenemos radio legislativa, tenemos televisión legislativa. Los contratos de publicidad en cuestión para la Asamblea Nacional serán auditados por la Contraloría General del Estado. Adriana Bermeo, Noticiero 1. Gracias.